Porque tú puedes engañar a todo el mundo menos a ti. O sea, todos tenemos la capacidad de engañar a los demás, pero no tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros. Intenta engañarte a ti, no podrás nunca. ¿Qué diferencia ves en el negocio del jamón versus una charcutería? Yo tenía una clienta, me compraba cada semana 2.000 pesetas, ¿eh? Y yo le intentaba vender un jamón que valía 5.000 y me decía, espérate que venga con mi marido. Enrique, tenemos aquí tu libro, que queremos aprovechar para mencionar a la gente. Lo pueden comprar ahora mismo, en el momento que están viendo esto, la precompra, ¿no? La precompra, sí, la precompra en Amazon, ¿de acuerdo? Que además te voy a decir que está, bueno, vamos, yo esto lo soñé, ¿eh? Esto lo soñé en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Y está pasando algo muy bestia. Por lo visto, vamos, número uno destacado en Amazon, ¿de acuerdo? Y, hombre, no me extraña porque conociéndote a ti en persona es una locura el contenido que nos das en media hora, imagínate, en un libro, ¿no? Además, aquí comentas una cosa que es un poco ambicioso, que lo propones como reto, que es como, vamos, de 100 a 1.000 millones en 10 años. Claro, tú ahora mismo haces 1.000 millones. Mira, te voy a dar datos. Año 2019, la compañía factura 79. Año 2020, solo con la inercia hubiéramos pasado los 100 de lejos, ¿sí? Solo con la inercia, es decir, con lo que ya estaba previsto abrir y tal. Viene el COVID y no solo no vendemos más de 100, sino que vendemos 40, de los cuales 15 habíamos vendido entre enero y febrero, antes del COVID. O sea, por poco, vamos, por poco, por poco, vamos, no sé ni cómo estamos vivos. Que es un poco, que también lo cuento en el libro, ¿de acuerdo? Cuando explico, bueno, pues, el título original tenía que haber sido de crack a crack, de haber hecho crack. Porque, lógicamente, no sabía ni por dónde tirar a, bueno, pues, ahí explico un poquito qué decisiones tomo y yo creo que al lector les van a ayudar, ¿de acuerdo? Luego los van a poder llevar a sus empresas y a sus ejemplos. Bien. Por tanto, sin COVID, nosotros en el 2019 habíamos hecho 79, hubiéramos hecho unos 120, hubiéramos hecho unos 200 en el 2021, hubiéramos hecho unos 300 en el 2022 y hubiéramos hecho, pues, probablemente 400 en el 2023. Bien. Déjame que te diga una cosa. Vamos, hemos terminado el 2023 ahora, ahora. Tengo los datos de todo el 2023 entero, pero no desde el 1 de enero, del 1 de febrero del 2023 al 31 de enero del 2024, que es cuando cierro nosotros nuestro año natural, ¿vale? Calculo unos 170, ¿sí? Vale, es el momento de decirte que el jamón no se improvisa. Yo tengo que comprarlo con anterioridad. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, o sea, haberme librado es porque he hecho muchísimas cosas y porque he hecho mucho los proveedores que me han ayudado cuando han dicho, oye, tío, coloca este género porque es que no voy a poder venderlo, tengo las tiendas cerradas, ¿no? O sea, por tanto, lo primero que te tengo que decir es que yo, en este momento, estamos en plena montanera, termina en marzo, 1 de marzo, tengo que decidir qué venderé en el año 2026. Porque lo que venderé en el 2025 ya lo sé, serán 500 millones. Porque o lo decido hoy o no podrán. Nadie va a hacer un millón de jamones, no vaya a ser que yo se los quiera comprar, ¿lo entendéis? ¡Wow! Nadie va a fabricar tanto más como para que yo pueda asumir ese crecimiento. O sea, por tanto, con esto ya verás que hay una planificación, una planificación que solo la cortó el COVID, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, yo tendría que haber llegado muchísimo antes. O sea, por tanto, al final, aunque pueda parecer descabellado, es algo muy planificado, muy pensado, y no solo eso, que luego, además, lo he podido, ¿por qué no decirlo?, poner en la nevera dos años, que han sido los dos años que para mí ha durado el COVID. Ahora déjame decirte otra cosa también importante. Tengo la fe suficiente, yo soy una persona bastante espiritual, aparte de, bueno, pues tengo mis creencias, por supuesto, pero déjame decirte que además me he dado cuenta, y hay un momento que lo digo, yo dije, el COVID nos mata o luego nos reforzará. Y gracias a Dios ha pasado lo segundo. ¿Qué ha pasado? Han pasado tres cosas que hemos tomado decisiones, que las explico en el libro, que al final han resultado ser maravillosas, muchas de ellas por casualidad, o sea, cara a cruz. Ha pasado que muchos de mis competidores han dicho, vamos a dedicarnos a vivir mejor, porque esto puede terminar cuando tal, y por tanto han aflojado muchísimo, han aflojado muchísimo, ¿de acuerdo? Y por tanto, y lógicamente luego otro montón de empresas que han desaparecido, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, está el que ha desaparecido, está el que no ha desaparecido, pero ha dicho bajo el nivel, ¿de acuerdo? Y por tanto, de alguna manera, eso no se ha abierto a autopistas, o sea, no os podéis imaginar continuamente, continuamente recibo ofertas de, vamos, propuestas de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, o sea, por tanto, claro, a ver, recuerdo, y lo diré como anecdótico, enero del 2022 me invita a mí, y era uno precisamente, oye, va, me interesa que vengas a un congreso que era de hotelería, y yo digo, si yo, hotelería, bueno, no sé, vale, venga, voy. Si te metes en internet, no verás, si tú vienes a Enrique Tomás 1500, yo, bueno, pues estoy ahí en una mesa redonda, me explica, veo de lo que va el tema, y doy la mía, ¿de acuerdo? Y se hace luego viral, porque yo básicamente digo, oye, pagas 1500 o te vas a quedar 100 trabajadores. Lo digo dentro de un entorno y de un contexto, y explico el porqué, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, ya que estoy allí, aprovecho y presento algo que estamos desarrollando, que era el Express & Co. ¿Qué es el Express & Co.? Oye, como yo estoy en los aeropuertos, y en los aeropuertos muchas veces va una licitación, y dentro de la licitación te dice, aquí, yo quiero montar una jamonería, me dice, no, aquí va una jamonería, pero va en un lote que además va a una cafetería. Bueno, pues no tengo más remedio, que voy a montar una cafetería, porque además tienes que tener alguna montada, porque si no, no te vale, tienes que tener una en calle para que valga. Total. Y digo, oye, pues mira, ya que la tengo, la ofrezco. Bueno, pues si yo te digo que hoy estoy, en más de 30 hoteles, porque aprovecho aquello para presentarlo. Claro. ¿Cuál es el tema? El tema está en que han desaparecido un montón de competidores. Es que me están llamando, es que me están pidiendo, sin ir más lejos, abrir en Wall Street. ¿De acuerdo? O sea, una cadena española, pero vamos, en Wall Street, en Punta Cana, en tal cual, o sea, bien. Claro, llego a la hotelería y ofrezco unos servicios, ¿de acuerdo? Porque no decirlo, un poco novedoso, ¿de acuerdo? Y entonces te das cuenta de que la gente está, bueno, no lo sé, o porque hay menos propuestas, o por lo que sea. O sea, por tanto, estoy diciendo, la planificación, los objetivos son los mismos, lo que ha cambiado ahora son los tiempos. Claro, una curva de subida que tendría que haber sido así, ahora está siendo así. Porque todo va más rápido. Porque estamos a punto de abrir las primeras tiendas con Resol, pero es que Resol tiene 3.800, o sea, puedes multiplicar 3.800 por 10 bocadillos, te salen 14 millones de bocadillos, solo para que tengas un dato, ¿eh? Que 10 bocadillos, vamos, si vendemos 10 bocadillos, me cuelgo. ¿Me explico? Al día, ¿eh? Pero coge 3, claro, lo que te estoy intentando decir con todo esto, bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo creo, yo creo que, a ver, lo que decía antes, ¿te acuerdas cuando decía que de 1 a 10 es mucho más difícil que de 100 a 1.000? Por eso, ¿no? Bueno, porque ahora no se escuchan, o sea, oye, el otro día me pasó un mensaje, los hermanos Torres, claro, a ver, oye, ya podemos tener a Cristina Cubero con nosotros, ya podemos tener con nosotros a David Vizval, ya podemos tener con nosotros a los Estopa, que estamos a punto de cerrar el tema, ya podemos tener con nosotros a los hermanos Torres, tres estrellas michileñas, claro, también es verdad que, claro, vamos a ver algo futbolístico, ya puedo empezar a tener un equipo de estrellas, ya tengo gente conmigo, claro, si le suman los que tenían, más los que, más gente potente, pues bueno, pues es un poco lo que ocurre, ¿no? En un equipo se refuerza tiene la base fuerte de la gente de Siempre más los nuevos, claro, el otro día me hace un comentario y dice, oye, Antonio Grufau está encantado con nuestro proyecto, claro, que lógicamente el dueño de Resol, ¿de acuerdo? Uno de los grandes de este país, pues lógicamente esté ilusionado con tu proyecto y empieza a decir, oye, algo estamos haciendo bien y no deja de ser el pez que se muerde la cola, al final, oye, la marca se va haciendo más grande, vas haciendo las cosas con errores, ¿eh? O sea, no te vayas a pensar que yo me encanta todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Que hay muchas cosas que digo, oye, pero vamos a ver cómo, tenemos que mejorar esto, ¿de acuerdo? Pero en su conjunto, por regla general, si sigues vivo es porque lo haces más o menos bien, ¿de acuerdo? O como yo digo muchas veces, o lo haces por lo menos menos mal que los demás, ¿de acuerdo? Y vas teniendo, claro, ya digo, ahora hay un efecto acumulativo, o sea, ya sabéis, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, ¿de acuerdo? Entonces 16 por 16 cuando él me decía, hombre, tienes que tener la agenda y tal, yo le decía, sí, 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 pero todo eso me da una responsabilidad enorme, enorme, tú sabes la de veces que alguien me ha pedido, dame el teléfono, y vale, ni pensarlo, pero vamos, como me pide el teléfono de Juan y no lo doy, lo que yo hago es, oye Juan, este señor me ha pedido tu teléfono, este chico me ha pedido tu teléfono, ¿se lo puedo dar? ¿Sí? ¿Vale? Y punto, pero vamos, me refiero, entonces, si me permites, cuando todavía es un personaje público, y luego es muy importante, muy importante, al final, al final, suena demagogia, pero son personas como lo sois vosotros dos, a ver, vosotros estáis cogiendo una notoriedad enorme y hoy os voy a hacer un regalo antes de irme, os voy a hacer un regalo, ¿de acuerdo? Yo lo tengo en forma de rosario, y si luego queréis, hablamos de por qué, de por qué en forma de rosario, ¿de acuerdo? Porque es que me lo regaló el Papa, ¿de acuerdo? El Papa Francisco, que luego si queréis hablamos que estuvimos en el Vaticano hace poco, esto lo llevo en el bolsillo y el pantalón en el izquierdo, antes he llevado una bala, pero por poco me detienen tres o cuatro veces, la bala era para matar el ego. Vale, me gusta, ¿sí? Luego lo explica más. Entonces, claro, la bala la tenía y cuando pasaba, y se me olvidaba, y pasaba por un control de aeropuerto, que yo viajo mucho, me decían, bueno, ahora explícale a un segurata que eso lo tienes tú para matar tu ego, me decían, sí, sí, pero venga usted por aquí que no va a volar hoy, sí, bueno, ahora llevo esto, ¿de acuerdo? que cuando lo toco me recuerdo el control del ego, el ego nace con el ser humano, yo tengo tres hijos y los tres nacen con ego, ¿sí? Y yo como padre lo que tengo que intentar es ayudarles a que ese ego esté controladito, ¿sí? Vosotros dos que evidentemente estáis haciendo un trabajo tremendo, os estáis haciendo famoso, si me lo permitís, ¿sí? Con todo lo bueno y malo que tiene eso, ¿vale? Yo solo os pido por vuestro bien que seáis coherentes, la fama os va a traer cosas buenas y os va a traer cosas malas, ¿sí? Oye, pues lógicamente, pues igual que os traéis buenas y las querréis, pues traéis malas, oye, pues a ver, si os piden 20.000 fotos, no sé si tenéis que hacer las 20.000, pero pensar, pensar que el que la está pidiendo lo ve importante, luego habrá el imbécil, pero eso pasa ya en vuestra vida, no hace falta que sean famosos para tener imbéciles en total igual, pero por favor tener controlado el ego, es muy importante, muy importante que el ego esté controladito, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco cuando tú estás con artistas y tal y cual, la mayoría de ellos no lo tienen controlado, no lo tienen controlado, entonces claro, ahí es cuando se les va la pinza, es normal, bueno, pues por lo visto hay profesiones que sí, Cristina me decía que los periodistas también tienen unos problemas de ego bastante importantes, ¿de acuerdo? los tocineros no solemos tener esos problemas, ¿me entiendes? Pero bueno, al final, no sé, bueno, el ego, cada uno tiene que saber, bueno, pues que lo que hay gente, o sea, hay un punto que vale, tira que te va, lo normal, pero lo demás tiene que estar, o sea, no olvidarte nunca, pues de, bueno, entonces, si tú, a todas estas personas las tratas con amor y con cariño y con respeto y lógicamente ven que no vas a aprovecharte, o sea, bueno, ya está, oye, si te haces algo se lo pide y si te piden algo tal y va, pero siempre desde el respeto, ¿de acuerdo? De verdad, quiero cerrar este capítulo diciéndote, tú no te imaginas la de ideas que me plantea David, no te lo puedes ni imaginar por minuto, si es una máquina, digo, oye, la madre que te parió, tío, como diciendo que no has entrado tú para esto, si es que tiene, claro, pero es porque, porque, bueno, porque cuando se mete en un tema se mete, por eso es bueno en la música, por eso es bueno en lo que hace, porque se mete en un tema y se mete a fondo, o sea, entonces me da mil ideas, mil ideas que no tienen nada que ver, no ya con el contrato, ni siquiera, al final, pero tío, pero tú de dónde sale esto, bueno, pues por qué, porque al final tiene mucho sentido común y tiene mucho mundo, entonces claro, va por el mundo y ve cosas, ¿de acuerdo? Estoy viendo ahí Steve Jobs, ¿de acuerdo? Conozco bastante bien su trayectoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues es que son, es siempre dar ese paso mal, ¿no? Enrique, antes de acabar, con qué, o sea, de toda esta conversación que hemos tenido, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente que nos está viendo, que nos está viendo este podcast? Porque yo creo que han salido tantos aprendizajes y tantas lecciones que a mí me gustaría quedarme con una en concreto, ¿no? Entonces, ¿con qué te gustaría que se quedaran antes de despedirnos? Bueno, mira, lo que me gustaría que se quedaran es con un concepto tan sencillo como la cultura del esfuerzo. Yo he quitado de mi vocabulario la cultura del sacrificio, ¿sí? O la palabra sacrificio, ¿vale? No hace falta sacrificarse, pero sí esforzarse, sea por lo que sea. Si tú tomas una decisión empresarial y tomas un camino, aunque lo hayas decidido, Sergio, a cara o cruz, sale cruz, a muerte con cruz, sale cara, a muerte con cara. La cultura del esfuerzo no es ni más ni menos que sembrar. ¿Qué pasa cuando siembras? Que la mayoría de las veces recoges, ¿sí? Pero, ¿de qué se trata cuando siembra? Bueno, me consta que la caña de bambú la siembras hoy tarda no sé cuántos años en que salga, ¿sí? Hay otras cosas que siembras hoy y tiene frote pasado mañana. Por regla general, la mayoría de la gente va a sembrar lo que brote muy pronto. Bueno, pues eso tiene menos valor, oferta y demanda. Sé consciente de cuál es tu fuerza, de hasta dónde eres capaz, ¿de acuerdo? Pero sobre todo siembra. Si siembra, lo más normal es que recojas. Bien. Nunca, o sea, ¿alguna vez que se siembra no se recoge? Sí. ¿Alguna vez? Oye, pues algo ha fallado, la semilla no era la apropiada, no la ha regado bien, el campo no estaba fértil, ha venido una granizada, ha habido una helada, sí. Repito, eso que te puede pasar, bueno, pues es una opción, pero siembra, con lo cual, levántate lo antes que puedas, pon foco en lo que hagas, estudia, de la manera que tú quieras, pero estudia qué es lo que quieres hacer. Venga, ¿y cuando no siembras? Cuando no siembras, no recoges nunca. O sea, miremos el contrario. Si no siembra y que siembra, recoges, siempre que no siembras, no recoges. Me gusta hacer la broma, con todo mi respeto, menos en la Biblia, ¿de acuerdo? Que lógicamente, no hace falta sembrar y a veces, pues se recoge. Si tú no siembras, no vas a recoger. Entonces, tenemos un problema grave hoy con las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales, solo coge, solo coge, o hay mucha gente que coge notoriedad diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿de acuerdo? Y lo que todo el mundo quiere escuchar es decir, tocándome los huevos me he hecho rico, pues no. No digo que uno no lo haya conseguido, que dos no lo han conseguido, que tres no lo hayan conseguido, pero por regla general, tocándote los huevos, no consigues nada, nada. Insisto, enemigos ya tengo, no necesito ninguno, ¿de acuerdo? O sea, que yo, oye, que yo he respetado al mundo, yo solo estoy diciendo que si alguien me está escuchando a mí y que por algún motivo ha llegado hasta aquí, pues que piense que muy pocas veces te hace rico sin esfuerzo.